¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le tenemos una noticia que tiene que ver con el origen de la Tierra. Ya sabe usted que hay una efervescencia continua en el mundo de la ciencia, son publicados muchos trabajos científicos sobre distintos rubros y todos a la larga son interesantes y enormemente trascendentes. En esta ocasión un grupo de investigadores de la Universidad de Copenhague publica un trabajo en la revista Science Advances, avances científicos. Science Advances es una publicación electrónica que ofrece artículos científicos de alto nivel en forma gratuita, búsquelo así en internet, Science Advances. Este trabajo involucra el estudio de las distintas proporciones de un cierto isótopo del hierro en algunos meteoritos. Suena como algo pues muy elaborado, muy particular y muy aburrido, pero en un momentito. Acuérdese que para casi todos los elementos de la tabla periódica de los elementos químicos existen varios modelos. Existen por ejemplo varios modelos del átomo de oxígeno. Todos estos modelos funcionan igual. Con todos ellos puede usted hacer agua. Si toma usted agua hecha con átomos de oxígeno 16, 17 o 18, a usted le da lo mismo. Es la misma agua químicamente hablando. La única diferencia es que las moléculas pesan un poquito más cuando están hechas con átomos de oxígeno 18, por ejemplo. La proporción de los distintos isótopos de hierro. Existen varios modelos del átomo de hierro también en los meteoritos que sabemos que se formaron muy temprano en la historia del sistema solar. Revelan una historia muy peculiar. Los meteoritos que son viejos pero no tan viejos como el sistema solar tienen una proporción de distintos isótopos de hierro que es más o menos constante. Los meteoritos más antiguos, los meteoritos que creemos que se formaron en la nube que eventualmente formó el sistema solar, que se formaron antes que el sistema solar, tienden a ser más variados. Si usted mide la proporción de distintos isótopos de hierro en un meteorito y luego en otro, meteoritos de este grupo, encuentra valores diferentes. Esto llamó la atención de estos investigadores. Se creyó por mucho tiempo que la Tierra se formó como consecuencia del impacto de objetos de tamaño mediano, los protoplanetas. Supuestamente la nube de gas y polvo original se fue condensando poco a poco para formar pequeños grumos, los protoplanetas, algunos de ellos del tamaño de una piedra, otros quizá del tamaño de una casa, no muy grandes, que fueron juntándose para formar a los planetas hechos y derechos. Si esto fuera cierto, si la nube hubiera tenido tiempo de mezclarse bien para ir formando poco a poco a los protoplanetas a lo largo de muchos millones de años, lo más lógico es que la nube tuviera una composición isotópica homogénea. Es decir, que la proporción entre los distintos isótopos de hierro en meteoritos que se encontraran cerca del centro del sistema solar y cerca de la orilla sería la misma. La nube primero se habría mezclado muy bien para luego ir formando lentamente a los protoplanetas, que luego chocarían lentamente entre ellos para formar a los planetas. Pero lo que encuentran estos investigadores es que existen varias categorías diferentes de meteoritos si los clasifica usted por la proporción de isótopos de hierro. Esto significa que el sistema solar no tuvo tiempo de volverse homogéneo. La nube de gas y polvo comenzó a contraerse para formar planetas con gran rapidez y es por eso que uno puede encontrar una diferencia importante entre la proporción de isótopos de hierro que hay en el interior de la Tierra, por ejemplo, y en algunos meteoritos que sabemos que se formaron casi al mismo tiempo que nuestro planeta. Como consecuencia de eso los investigadores llegaron a esta conclusión. La Tierra debe haberse formado muy rápido, tan rápido que ya estaba constituida cuando el sistema solar todavía, el material del sistema solar no se había mezclado bien. En algunas zonas la proporción de distintos isótopos de hierro era diferente que en otras. A la hora de hacer cálculos y de colocar esos cálculos en un sistema de cómputo, en una simulación por computadora, encontraron que la mejor manera de explicar la composición de isótopos de átomos de hierro en nuestro planeta, en otros planetas conocidos y en meteoritos, es imaginando que nuestro planeta y por lo tanto casi todos los planetas se formaron en un intervalo pequeño de solamente 5 millones de años. La formación de planetas, si estas personas están en lo correcto, debe ser un proceso muy ágil, muy rápido, mucho más rápido de lo que creíamos. Eso podría explicar por qué son tan abundantes los planetas. Con las técnicas actuales que son muy toscas, muy limitadas, hemos descubierto ya varios miles de planetas en nuestro vecindario celeste. El número total de planetas en nuestra galaxia debe ser brutal. Nuestra galaxia tiene como 400 mil millones de estrellas y se piensa que existen entre 1 y 10 planetas por cada estrella. Imagínese la cantidad de planetas que hay únicamente en nuestra galaxia. El número es verdaderamente astronómico en todo el sentido de la palabra. Nuestro entendimiento sobre el origen de los sistemas solares está evolucionando y en paralelo también está evolucionando nuestro entendimiento sobre el origen de la vida. Los procesos necesarios para la formación de planetas capaces de soportar vida parece que son muy diferentes a los que estimábamos. Llegamos a creer que los planetas parecidos a la Tierra deberían ser muy raros. Pero ahora resulta con este nuevo conocimiento que quizá los planetas capaces de formar vida puedan ser muy comunes. Y eso significa que la vida debe ser mucho más abundante de lo que creemos únicamente en nuestra galaxia, que tiene 400 mil millones de estrellas. El último conteo realizado con el telescopio espacial Hubble sugiere que el número total de galaxias en la parte del universo que podemos ver es como de 220 mil millones, 220 mil millones de galaxias. Y la parte del universo que podemos ver es una ridiculez. Es una millonésima de millonésima de millonésima del total del universo, si es que el universo es finito. Algo que todavía está por verse. Así que ahí tiene la vida debe ser muy abundante, la vida inteligente debe ser abundante también. Eso quiera que no, va a cambiar muchas cosas el día en que podamos verificarlo. Acuérdese que a lo largo de la historia de la humanidad cualquier cosa que ha cambiado nuestra perspectiva de qué creemos que somos y qué lugar creemos tener en el universo ha cambiado a civilizaciones enteras. Un cambio en nuestra perspectiva filosófica o religiosa cambia la estructura de un país o del mundo entero. Y el cambio más grande hasta el momento es el que va a venir dentro de poco tiempo, cuando descubramos inteligencia en otro planeta, en un planeta fuera del sistema solar. Algo que podría ocurrir en un tiempo mucho menor del que usted imagina. ¿Le gustó este tema? ¿Le gustó esta cápsula? Dígalo aquí abajo o en nuestro sitio web www.lexplicador.net o en nuestras redes sociales twitter enrique-ganem, facebook enriqueganem, sitio oficial. Recuerde siempre que el explicador somos María de los Ángeles Aranda y enriqueganem. Gracias.